Bueno, la última vez que yo tuve algún conocimiento de las andanzas de Erick, que hace mucho tiempo no nos comunicamos, fue porque el señor Edmundo García hizo público en un video que ahora iba a empezar un programa Edmundo con Erick Concepción, que se llamaba, ¿cómo era que se iba a llamar el programa? La pequeña escena, de la pequeña escena, bueno, imagínate pasar de la gran escena a la pequeña escena, pero esa pequeña escena era un proyecto de Edmundo García con Erick Concepción. Erick me escribe como de vez en cuando que parece, qué sé yo, se toma algo y le entra a él, déjame coger el teléfono y me manda un mensaje de eso lleno de ofensas y lleno de cosas. Y yo le digo, hermano, mire que hay una raya roja en todo y usted la ha brincado a la torera. Ahora imagínate un proyecto con Edmundo García. Yo creo que ya tú declaradamente, puesto que Edmundo García no le cabe duda a nadie de que es la pieza fatal de la dictadura en esta ciudad. Mira, yo eso yo creo que ahí se está enterrado. Bueno, me responde que no, que Edmundo se adelantó en anunciar ese proyecto, que él no le dio seguridad. Él le dijo que a lo mejor, pero evidentemente ese coqueteo con la figura más baja y más ruin de toda la historia de la humanidad, para mí es un tema determinante. Bueno, resulta que ahí está ese dilema. A mí me llegan una un compartido normal de Facebook, yo manejando y veo algunas comunicaciones de Carlos Serpa Maceire, este ex infiltrado en las damas de blanco. Una historia y con Erick Concepción yo compartí esto y bueno, Erick se destapa con una cadena de directas y de mensajes en las que mira, nada de esto es importante. Es un comentario que estoy haciendo para variar, pero lo que me cayó mal es que imagínense que ya Erick Concepción, a falta de cualquier otro tipo de argumento, me acusa de ser un gay frustrado. Lo de gay pasa, pero lo de frustrado no. ¿Entiendes? Porque en primer lugar, si ser gay sigue siendo lo que yo entiendo que es ser gay, que es tener una preferencia sexual hacia personas del mismo sexo, definitivamente yo hasta hoy no soy gay. No es culpa para arriba, no soy mañana. Bueno, pero frustrado no, frustrado no porque yo creo que casi todo lo que me he propuesto en la vida tarde o temprano lo he logrado profesionalmente, humanamente, familiarmente, como padre, como persona. Yo creo que tengo más proyectos exitosos que he fracasado. Y por supuesto, el único que me queda a mí por lograr mi gran anhelo, mi gran propósito, pero todavía queda tiempo para eso, es la libertad de Cuba. Y no quiero lograrla yo solo, yo contribuyo, pongo un granito de arena a ese gran proceso liberador de Cuba. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Que un gay use la palabra gay para ofender o denigrar a otra persona. Ese es un trastorno de la personalidad que yo si nunca había visto eso. O sea, es algo nuevo para mí, porque para mí que no, o sea, para mí que vivo rodeado de personas de todas las orientaciones sexuales, de todas las razas, de todas las cosas del mundo, yo nunca usaría eso. Me pareció una estupidez como decir, oye, tú eres mulato. ¿Qué tiene que ver eso? Pero, Jana, ¿cómo tú te explicas eso? Que un gay pretenda ofender a otra persona diciéndole gay. ¿Cómo es eso? Pero hay algo raro, ¿verdad? Porque generalmente los gays que yo conozco se sienten orgullosos de serlo. Y no tienen ningún... ¿Cómo entonces? ¿Tú crees que ser gay es malo? ¿No? Primero, si yo mañana me meto a gay, lo digo aquí. Para que se entere todo el mundo. ¿Sabes? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo... Perfecto. Yo no creo que habría ningún problema en eso. Probablemente sería mucho más divertido que tener hoy todos los límites esos que uno tiene. Pero sí me llamó la atención eso. Tú sabes que un gay te acusara públicamente, no de decir mentiras, no de gozas de otro tipo, ni de política, sino... Sí, es una cosa loca. Bueno, pero bueno, las cosas se hablan, ¿me entiendes? Tengo una publicación ahí que Otavola estaba loco por meterme en mano. Bueno, ya tú sabes. No, entonces me quedé pensando, digo, déjame llamar Otavola para preguntarle. Bueno, muchachos, esto es una novela más, un capítulo más, pero yo sí saco algo serio de todo esto, ¿no? Y les voy a decir una cosa. El antitrumpismo, ¿no? Pues yo te digo una cosa. Para mí es perfectamente válido apoyar a Donald Trump. Es el candidato republicano a esta elección, no veo ningún problema con eso. Pero, y también me parece válido, alguien apoya a Biden. Esa es su libertad. Ahora, cuando tú empiezas una bronca, y este es el consejo que le quiero dar a todo el mundo, ese lema o ese dicho o esa creencia de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, hay que tener mucho cuidado con eso. Las 3.000 personas que nos están mirando, les digo eso. Hay que tener mucho cuidado con eso de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Porque llega el momento en que tú, con tal de hacerle algo malo o ir en contra de quienes tú consideras tus enemigos, eres capaz de aliarte a las peores alimañas que puedan existir en el mundo, incluyendo a los comunistas. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con algunos personajes aquí en Miami que empezaron teniendo, bueno, diferencias con Otahola, vamos a hacer el grupo, vamos a decir no más Otahola. Y hasta ahí, y hasta ahí es libertad de expresión y tal. Pero eso, el comunismo rancio que está también aquí va chequeando, va mirando. Entonces dice, bueno, evidentemente de todo el espectro, estas son personas que podemos suavecito trabajar, hacer los socios de mengano, que se tome un café con fulano y usted no se da ni cuenta. Y cuando viene a ver, usted está metido en la mierda hasta el cuello. Y después no hay retorno. Después ya no puede salir. Y cuando yo veo las publicaciones que hacen ya estos personajes con nueve gente, con cuatro likes, digo, bueno, imagínate tú, los primos míos de allá de los platanales que se abrieron el Facebook ayer, ponen una foto de un racimo de plátano y tienen más reacciones. Después tú dices, no, yo soy figura pública. Bueno, todos somos figura pública, tenemos un perfil público en Facebook. Pero la verdad es que es notable el deterioro de la credibilidad, el deterioro de todas esas cosas. Y yo por eso, de verdad que todos los meses, todas las semanas cierro más fila en eso. Y de verdad no quiero ningún tipo de chuchuchú. No quiero ningún tipo de nada con este sector que se ha ido radicalizando cada vez más. Y que hoy, si tú le dices Raúl Castro te va a poner un veneno en la mano para que tú se lo eches a otra ola, no le importa que sea Raúl Castro. Están cegados por el odio. Están cegados por la frustración. Porque eso sí es una frustración. Como mi deseo siempre ha sido tratar de promover, de elevar a los cubanos, a los emprendedores, a los jóvenes, a los de las tecnologías, a los dueños de su negocio, a los cubanos de todas partes del mundo. Yo veo a los cubanos más empoderados cada día y eso a mí me alegra el alma. Pero si usted se planteó como propósito destruir a Otaola, destruirme a mí, destruir las voces que están marcando una diferencia generacional de época en este momento y usted ve que esas voces todos los días están más fuertes, todos los días están más sólidas, todos los días los sigue más gente. Sin embargo usted todos los días tiene menos. Llega el momento en que eso sí es una frustración y una persona frustrada es capaz de cualquier cosa. Entonces yo creo que aquí hay que ver quién es el frustrado. Yo no tengo ningún temor a defender las ideas en las que yo creo. Yo creo que Donald Trump debe ser el ganador de estas elecciones. Creo que va a ganar abrumadoramente. Y señor Erick Concepción, entérese usted de una cosa. No ande poniendo boberías que dicen los perfiles falsos por ahí ni nada de eso. Mire, el día en que yo decida anunciarme y ser el y ser gay, mire, yo voy a ser un gay de carroza. No gay de eso de que no, que el tipo es gay. Yo no sé ir a media con las cosas. De clóset no. El día que yo diga voy a ser gay es gay de carroza. Bueno, ¿cómo se llama? Mi amigo cremata es un niño de teta. Al lado de lo que voy a ser. Así que usted no se preocupe que yo sé hablar por mí mismo, yo sé representarme de lo mismo y yo siempre voy a estar orgulloso de cada paso que dé en la vida, pero déjenme darlo yo y contigo no va a ser. Vaya, pa' que ya. ¡Gracias!